Hoy estáis en Bayer y sois científicos por un día. Habéis hecho el taller de patología y habéis aprendido que las plantas también se enferman, ¿verdad? Contadme qué es lo que más os ha gustado de todo ese taller que ha sido muy importante y largo, creo. Pues que hemos visto bastantes virus y también hemos utilizado un telescopio de estos. ¿Un telescopio? Un telescopio, sí. ¿Telescopio? ¿Telescopio es para mirar las estrellas? No, para ver los virus. Los virus son pequeñitos, ¿no? Sí. Entonces sería microscopio. Microscopio. Muy bien. ¿Qué más habéis visto? ¿Habéis visto qué tipo de enfermedades tenemos o de bichos raros tenemos que afectan a las plantas? La mosca blanca. La mosca blanca. ¿Y qué hace la mosca blanca? ¿No lo contáis? Pues lo que hace es que infecta a la planta. Muy bien. Transmite virus también, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y habéis hecho también una inoculación de un virus? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Y cómo es eso de que se pasan los virus? ¿Qué es una inoculación? ¿Podéis explicarnos qué significa inocular? Pues pasarle una, que coger una planta y pasarle el virus que tiene a otra planta. ¿Y por qué? ¿Sabéis por qué hacemos eso? Para que la planta salga resistente a ese virus. Muy bien, muy bien. Oye, ¿y con todo esto que habéis practicado hoy? ¿Qué queréis ser de mayor? ¿Queréis ser científicos? ¿Como nosotros? Sí. ¿Sí? Sí. Y dibujantes. Dibujantes, también. Oye, pues también hay dibujantes científicos. Que luego veréis unas células por ahí que hay que dibujarlas muy bien. Olé. Olé. Y... A ver, Paco. Habéis hecho una cosa, ¿no? Que es... Habéis intentado saber qué virus tenía en una planta, ¿no? Y eso. ¿Y cómo lo habéis hecho? Pues... Lo primero que hemos hecho es triturar la planta. Ajá. Después le hemos echado agua, ¿no? Sí. Un líquido. Un líquido. Un líquido. Vale. Y después le hemos puesto un palo que es como la PCR. Muy bien. Y entonces, si salen dos, una línea es que... Está negativo. Es negativo. Que no tiene ningún virus. Si sale dos es que está positivo y si sale cero es que... Es que no es válido. Es que no ha salido bien. ¿Y qué va a salido? Pues ha salido que es positivo. ¿Y os acordáis de qué? ¿A qué era positivo? ¿Cómo estaba de enferma la planta? Tenía... ¿Un nombre raro en inglés? Sí. ¿Habéis aprendido que hay que saber inglés también para ser científico? Sí. Sí. Mucho. 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 Y habéis pipeteado también, ¿verdad? Sí. ¿Habéis cogido una pipeta? Sí. Entonces, los volúmenes también son importantes, saber si... la cantidad que tenemos que echar. Entonces, ciencias como las matemáticas, el inglés, son importantes para ser científico. Sí. Si queréis ser científicos, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Sí. 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 Sí.